Sabes que tienes mucha hambre, ganas de comer carne Comer platos de sesos frescos Zombies salen del cementerio, quieren comer cerebro Caníbales de una tumba Zombies una masa salvaje, que busca dismentarse Antes de un tango mortal Los humanos morirán, y los muertos danzarán Un planetismo natural, suena a un tango mortal Y los restos de una población que jamás nos destruyó Viras fúnebres se unirán Cuando la irán Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil